Pues sabes que me he metido en unas videollamadas Uy, ¿y a ti por qué te ha dado ahora por ahí? Pues ya sabes que yo me apunto a todo Y dije, pues ¿por qué esto no? Y desde el primer día flipé, es que no tenía ni idea ¿Qué dices? Yo pensaba que eso era así de toda la vida Pues yo estoy súper contento Sí, 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 yo es que no le veía sentido Pero ahora es cuando empiezo a entender todo, ¿sabes? El gol que metiste al final, pero eso fue de silo Ah, terrible Ey, aquí no tenías ni idea ¿Qué va, tío? Yo es que siempre he pasado esos temas La verdad es que flipo que vayas a full con eso Pues veis tan igual Sí, sí, en serio, búscalo, ya verás Y... estamos ¿Vosotros conocéis a alguien que se haya molestado en averiguarlo? Pues no ¿Cómo? ¿Cómo?